El trueno azul El trueno azul El trueno azul El largo vuelo ¡Ja! Treinta a nada. ¿Listo, Bubá? Siempre estoy listo. ¿Por qué no la has devuelto? Devolverla si ni siquiera la he visto. Pelota de partido, chicos. La tengo, la tengo, la tengo. Es mía, es mía. Menuda pareja. Bueno, juego, set y partido Muy bien, cariño Gracias, papá Los brazos que han hecho tres sets seguidos Gracias, chicos Capitán, nada más regresar su hija del colegio Y el jefe se ha convertido en John McEnroe Bueno, veréis, chicos Es bueno tener en la familia un miembro del equipo de tenis de la escuela ¿Del equipo de tenis? Os advierto que ganar este partido entre enseñanza, alojamiento y manutención Me ha costado unos 25.000 La chica lo vale, capitán En eso tiene razón, Frank Chicos, habrá revancha Creo que a Wonder Row le has parecido muy atractiva Realmente pareces un padre Siempre pensando que gusto a todos los hombres Pero solo a los inteligentes Diría que todos los hombres de tu grupo son buenos chicos Bueno, Frank Chaney, es un encanto Es cabezota y subordinado Pero un excelente piloto Igual que Braddock Antes de sentarse tras un escritorio Y hacerse respetable ¿Quién te ha dicho todo eso? A veces mamá me contaba cosas Ah, entiendo Ella te quería mucho, papá Lo sé Lo siento cariño, no tenemos leche Solo tardaré un minuto Otra helada descremada Es mejor para ti Amy, cada vez te pareces más a tu madre Hola Hola ¿Podría decirme dónde está la calle Cuarta? Pues creo que está por... ¡Cállate! Rápido ¡A la furgoneta! ¡Vamos, jódete! ¡Baby! ¡Pare! ¡Oficial de policía, necesito su coche ¡Eh, espere! ¡Salga! ¡A la furgoneta! Mm, tres, 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 dos, tres ¡Ah! ¡Ay, tres, tres! ¡Michel,站á! ¡A la furgoneta! ¡Me la furgoneta! ¡Hey, me la furgoneta! ¡ 스vä, Pe BET adapter! ¡Basieben! ¡Hey, me la princesa! ¡Te quede! ¡A la inspiringida! ¡No ha parado ¡Uf! ¡Verga! Intentamos identificar el vehículo del secuestro, señor. No, me temo que no se lo puedo contestar. Sí, lo comprendo y le agradezco el interés. Le mantendré informado. Adiós, señor. ¿Qué ha dicho el comandante Henley? Se está preguntando si la investigación la debería llevar a alguien que no fuese el capitán. Eso es razonable. A él no va a parecérselo. Frank, ¿otro periodista? ¿Algo nuevo? No, solo confirmar que la hija del capitán ha sido secuestrada y que no hay sospechosos. Frank, se ha identificado el coche. Fue robado en Chulavista. Se denunció a la policía de Chulavista las 17 horas de ayer. No hay sospechosos. Sospechosos. Magnífico. Otra vez al punto de partida. Muchachos. ¿Alguna novedad? JJ, póngame con el alcalde. Capitán, el coche fue robado ayer en Chulavista. No hay sospechosos. Y... Capitán, lo estamos intentando. Sí, sé que así es. ¿Puedo hablarle, capitán? Sí, claro, Frank. Pase. Señor... Yo nunca he tenido un hijo, pero... Gracias, Frank. Sé lo que intenta decirme. Hay algo más, señor. Ha llamado el comandante Henley. Se pregunta si no sería buena idea que se ocupara otro de la investigación. ¿De verdad? ¿Le dijo que estaba de acuerdo? Creo que debería pensárselo. Mire, Frank, no solo soy el padre de Amy, sino también el capitán de esta unidad. Y de ningún modo voy a irme a casa y dejar que otro se encargue de esto. No lo haré. Bien, señor. ¡Date prisa! ¡Vamos con retraso! ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡No! ¡Silencio, nena! Hemos sido muy amables. ¿Quieres que eso cambie? Eso está bien. Eso está mejor. Te daré un consejo. Un solo grito más. Y esto es lo que conseguirás. ¿Entendido? Bien, vámonos. Muy bien, sargento Enrique. Llámeme cuanto sepa algo más. Gracias. ¿Han encontrado el coche? Sí, señor. En el desierto, a unos cinco kilómetros al este de San Diego. Por las huellas dejadas parece que a Amy la trasladaron a otro vehículo. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? La policía de San Diego está registrando toda la zona, señor. Han recogido algunas huellas. Las están examinando. Bueno, quizá... Quizá al fin estamos en el buen camino. El coche estaba cosido a balazos. Había señales de lucha y huellas de haber arrastrado algo sobre la arena. Gracias por decírmelo, Frank. Frontera de Estados Unidos con México. Eh, capitán, ¿no cree que ya ha hecho bastante ejercicio por hoy? Así me desahogo. ¡Uva! Va a hacer un agujero al saco si sigue a este ritmo. Solo unos minutos más. Capitán, noticias de San Diego. Identificación positiva en tres de las huellas. ¿Se sabe quién la secuestró? Sí, tres ex convictos. Bien hecho, Frank. Cotejaremos sus nombres con todos los expedientes que tengamos, ¿eh? Sí, señor. Entrenar siempre hace que uno se encuentre mejor, ¿eh, chicos? Sí, capitán. Sí. Sí. Aquí está el bomboncito que nos pidió, señor. Siempre es un placer hacer negocios con usted, señor. Señorita Prado, mi nombre es Luis Creighton Acuña. Suelo hacer importantes negocios en su país. Muchos de los agentes oficiales de la ley, como su querido padre, me conocen. Suelo pasar grandes cantidades de mercancía muy cara a través de la frontera. Y pregunto, ¿cuál sería el más eficiente medio de transporte para llevarlo a cabo? Mando a Astro Douglas al habla. Capitán, es Amy. Amy, ¿estás bien? Cariño, ¿dónde estás? No, no sé dónde me encuentro. ¿Puedes hablar? Bueno, él... La persona que me secuestró está aquí y quiere que te diga qué es lo que pide como rescate. ¿Qué quiere? El trueno azul. Quiere el helicóptero. Pero mañana se pondrán en contacto contigo con los detalles para entregarlo. De lo contrario... De lo contrario, me matará. Cariño, yo lo arreglaré. Vamos a sacarte de ahí, Amy, te lo prometo. Tengo miedo, papá. Te sacaremos de ahí, te lo prometo. ¿Tú solo? ¿Qué opinas, Frank? No lo sé, llevo horas el teléfono y está amaneciendo. ¿Con cuántas personas tiene que hablar en Apex? Bubba, ¿cómo te va con esos nombres? Las fichas de esos tipos no se acaban nunca. Y todos han estado algún tiempo en la cárcel mexicana por pasar droga. ¿México? Frank. He hablado por teléfono con Washington. He tenido que sacar a la mitad de Apex de la cama. ¿Y? No importa, capitán, sé lo que han dicho. Bueno. Esa es la opinión del gobierno. Dicen que si el país permite que alguien pueda cobrar un rescate, nadie estará a salvo. Yo estoy de acuerdo. Yo también. No puedo. Debería, debería dejar esto, irme a casa y dejar que otro hiciera este trabajo. Yo no puedo hacerlo, Frank. Porque, afectándome tanto, no hay garantía de que pueda manejarlo. Lo está manejando muy bien, capitán. Frank. Quisiera darle las gracias por no, por no ponerse en contra mía. Por no decir esas cosas que... Que de todos modos nunca ayudan. Sí, señor. Está aquí, aquí y aquí otra vez. ¿Qué ha dicho? Ya, ya, ya. Es fácil entender por qué el trueno azul interesa a alguien que pasa droga a través de la frontera. ¿Cómo llegaremos a él? ¿Cómo llegaremos a él? Da ver a esquí. ¿Entonces hablaré? Sí. Lo haré por el capitán, pero esa es la única razón. ¡Esquío! ¡Esquío! ¡Has venido, amor mío! ¡Ay, mi vida! ¡Rosy! 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 ¡No has cambiado nada! Sí. ¿Qué tal estás, Rosy? ¡Oh, solitaria, querido! Te he echado de menos. Él también te ha echado de menos, Rosy. ¿Es eso cierto, Esquí? Sí, claro. Y tiene una pregunta muy importante que hacerte. ¡Oh, Esquí! Rosy. Sí. ¿Sabes algo de un tipo al que llaman cobra? ¿Es eso lo que has venido a preguntarme? Rosy, es realmente importante. Por desgracia, han secuestrado a la hija del capitán. Al parecer, el cobra es el responsable. El cobra. Esos son malas noticias. ¿Puedes hablarnos de él? No, imposible. Nadie sabe nada y tampoco es muy seguro andar haciendo preguntas. ¿Conoces a estos tipos? No, no conozco a ninguno. ¿Podrías averiguar algo? Tal vez. Déjamela, así veré lo que puedo hacer, pero... Recuerda, querido, que después de esto, tú serás un hecho. Hecho. Muy bien, chico, así me gusta. Ha, 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 ha La comida Oh, gracias De nada ¿Cómo se llama? Jaime ¿Y usted? Me llamo Amy Es un nombre muy bonito ¿Qué le pasa? Mi tobillo me duele mucho ¿Aquí? Sí Tranquila Sí ¡Gracias! 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 Bueno, no sacamos nada del cobra, pero Rosie nos dio información sobre uno de los sospechosos, un porzudo llamado Johnny Irons. Parece que se le vio anoche en un bar, en Los Pablos. Deberíamos decírselo al capitán. Podría ponerse en contacto con las autoridades de México. Nos debería un día pasar por todos los detalles burocráticos, y no tenemos un día. ¿Qué podemos hacer? ¿Diga? ¿Chaney? Sí. Le llamo porque creo que podemos hacer un trato. ¿Quién es? Tengo algo que usted quiere, y usted tiene algo que yo deseo. Le escucho. Sé que su gobierno no renunciará al trueno azul. Por eso le llamo a usted directamente. Sigue. Me he informado bien sobre usted, Chaney. Sé perfectamente el tipo de hombre que es. No le suelen interesar mucho las normas. Y esa máquina tiene poco valor para usted comparándola con una vida humana. Entrégueme el trueno azul y yo dejaré libre a la hija de su capitán. Un momento, ¿cómo sé yo que está viva? No lo estará mucho tiempo, a menos que haga lo que yo le diga. Apunte estas coordenadas. 114 grados oeste, 32 grados norte. Llevará allí el trueno azul y esperará mis instrucciones. Si no lo hace, la chica morirá a las 4 de esta tarde. Espera un momento, solo quedan tres horas, ¿no tenemos...? Era el cobra. Ya está. He cerrado las persianas y está enfrascado en una conferencia desde hace 10 minutos. Bien hecho. Frank, me sentiría mejor si supiera por qué hacéis esto. Créeme, ¿no te gustaría saberlo? Vámonos, capo. Eso me estaba temiendo. Créeme, ¿no te gustaría ver? Acabamos de entrar en México, Frank. Ya no podemos regresar. Espero que esto salga bien. Bueno, Cuba y Esquí se han dirigido a los Pablos. Quizás encuentren al Johnny Iron si consigan de él alguna información. Mientras tanto, nosotros seguiremos las instrucciones del cobra intentando ganar tiempo. Buenos días, padre. ¿Puedo preguntar qué es lo que les trae a México? Traemos comida y ropa para la misión de los Pablos. Llegamos tarde, hijo. Su trabajo no debe ser retrasado. Esperen. ¿Cómo que esperen? ¿Queremos llegar allí antes de que oscurezca? Paciencia. Es una virtud, padre Esquí. Lo siento, padre. Pero mis órdenes son inspeccionar todos los vehículos que pasen por aquí. Sin excepciones. Esto es muy molesto para mí, padre. Pero si no lo hago y alguien se entera, podría perder mi trabajo. Comida y ropa para los necesitados. Evidente. Vayan con Dios, padres. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Padre Esquí? 114 grados oeste, 32 norte. Yo diría que ya estamos encima. Estamos en pleno desierto mexicano. No lo entiendo. No se ve ni un alma. Bueno, verás cómo quieren movernos un poco. Querrán saber si estamos solos o si llevamos oculto un ejército. Buenas tardes, Trueno Azul. Me alegra que decidiera aceptar mi oferta. ¿Cuándo voy a ver a Amy Braddock? Vaya ahora a esta posición. 112 grados oeste, 30 grados norte. Repito, ¿cuándo voy a ver a la chica? ¿Qué tal, padres? ¿Qué quieren? Pedimos limosna para los pobres. Para las pobres almas menos afortunadas que estos caballeros. Gracias. Dios te bendiga, hijo. Veo. Tú hablas. Tú hablas. Cinco. Un alma perdida. Para los necesitados. Bien. Cubro la apuesta. Adelante. Perdonen, caballeros. Pensamos que quizá les gustaría dar algo para los pobres. ¿Y si dieran algo de sus ganancias para los necesitados? Yo te quito un peso, amigo. Robar es pecado. Padre, creo que este pobre pecador necesita confesión. Padre, no creo que merezca salvarse. ¿Dónde está la hija del capitán Prado? ¡Policías! ¡Policías! ¿Dónde está el cobra? ¡No lo sé! Vamos, ¿dónde está? Perdóname, señor. ¿Dónde está el cobra? Ya tengo la información. Nuestro trabajo ha terminado aquí, padre. Quedaos con Dios, hijos. Que los bendiga. Tienen a Amy en un rancho. A unos 10 kilómetros al sur de aquí. Es la única hacienda de la zona. ¿Cómo te las arreglaste para que te dijera todo eso? Los caminos del señor son infinitos. Le zurraste bien, ¿eh? Pase. ¿Señor? Sí, JJ. Jamás ha dicho por qué tiene fotos de rosas en su despacho. ¿Ha entrado a preguntarme eso? No, es que al verle mirándolas... Mi esposa cultivaba rosas. Era una pasión. Ganó esos trofeos. Yo estaba orgulloso. Nunca habla de su esposa. No, después de seis años aún me duele. Era una mujer maravillosa, una madre maravillosa. Es muy curioso. Cuando mayor se hace, Amy más me recuerda a ella. Bien, ¿qué es lo que quería, JJ? Señor, quería decirle que la unidad Trueno Azul ha conectado por radio... y están ayudando al departamento de bomberos de Tustin. Hubo un accidente y... Bueno... Déjelo ya, JJ. Señor. ¿No es tan cerca de Tustin? No. Me imagino que están en algún punto de México. Les vi irse y no intenté detenerles. Sabía lo que estaban haciendo. No he informado a nadie y tampoco se lo he dicho al gobierno mexicano. Así que... Estoy tan metido en esto como cualquiera. Junior a papá. Adelante, Junior. Nos dirigimos hacia el sur por la carretera que va a Cime. Hemos descubierto que Acuña tiene una especie de hacienda a unos diez kilómetros de aquí. Pero no sabemos si Amy estará aún allí. ¿Puedes ayudarnos? Me gustaría hacerlo, pero no había ni rastro de Amy en el primer punto de contacto. Volamos hacia el segundo. Puede que Acuña vaya con Amy o puede que siga con sus jueguecitos. Lo mejor que podéis hacer, chicos, es dirigiros a esa tienda. Eso es lo que queríamos oír, papá. Ya hablaremos cuando se disipe el humo. Bien, Frank. Ya estamos encima. Os haré el aparato. Está resultando aburrido. En alguna parte, alguien nos ha visto posarnos y ahora estará informando al cobra. Vaya, vaya, tenemos visita. Trueno azul, ¿me reciben ahora? Aquí, Trueno azul, le recibimos. Esperen en el helicóptero hasta que yo llegue. Mis hombres les vigilarán mientras. ¿Qué hay de la hija del Capitán Braddock? Estarán ustedes con ella dentro de muy poco. Tiene mi palabra. Voy a por el helicóptero. Lleva a la chica al campo y mátala. ¿Señor? ¿Sí? El comandante Henley. ¿Comandante? Verá, esto no va a resultar fácil para mí. Me pidieron que viniera para averiguar dónde está el Trueno Azul. Creí entender que era solo asunto mío. El Trueno pertenece a Apex, no al cuerpo de policía. Le asignamos a esta unidad. Mira, usted informa a Apex, pero nosotros podemos relevarle en cualquier momento. El helicóptero ha ido a México, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Supongo que a intentar rescatar a mi hija. ¿Insinúa que no lo autorizó? Verá, comandante, les vi irse y no intenté detenerles. Eso implica claramente una autorización. Esa es la razón por la que nadie quería dejarle a cargo de esta investigación. ¿Investigación? No hay investigación. Esta es una situación en la cual todo mi instinto, todo mi entrenamiento, toda mi experiencia me decía que actuara como un policía. Y a pesar de eso, gracias a Dios, he actuado como un padre. Si eso me convierte en un mal policía o me hace débil en el mando... ...quédense con esto. Informaré que he hablado con usted. Y que apoyo su decisión. ¡Átala! Si no me doliera la cabeza del corte, te aseguro que lo pasarías mal. Por favor, quisiera hablar con el señor Acuña. El señor Acuña se ha ido. Nos dio unas órdenes y se fue. Escuche. Quisiera un cigarrillo. Por lo menos eso, ¿no le parece? ¡Mánala! En cuanto la desate, póngase detrás de Bubba y échese al suelo. ¡Mánala! ¡Felz! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! Caballeros Por favor, bajen del helicóptero con las manos en alto ¿Dónde está Amy Braddock? ¿Cuándo la veré? En unos minutos Cuando salgan del helicóptero Vayan al vehículo que haya a su derecha Entonces mis hombres les escoltarán hasta mi hacienda Donde podrán ver a la joven daba ¿Cómo sé si aún sigue con vida? Mira, primero déjeme ver a la chica y luego saldremos Chaney Vamos a dejarnos de juegos Si no salen enseguida La chica morirá dentro de cinco minutos No está usted en una posición muy favorable, amigo Le sugiero que cumpla mis órdenes ¿Vas a hacerlo, Frank? No tenemos elección Bueno, azul, aquí esquí Muchas gracias por tener sentido común Frank, es una trampa, no tiene una Amy, la tiene esquí ¡Fuego! Disparad al rotor ¿Qué ha sido eso? Han alcanzado el blindaje Volvamos a la hacienda Esquí a trueno azul ¿Me recibís? Necesitamos ayuda Esquí, ¿dónde estáis? En la hacienda de Acuña No puedes equivocarte Es una gran casa blanca A unos cuatro kilómetros al suroeste De donde estabais cuando contactamos la última vez Esquí, aguantad Vamos hacia allá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ahí está Amy. ¿Estás salvo? Llevaos a Amy, iré detrás de vosotros. Ahora tengo que cerrar un negocio. Frank, ¿no irás a hacerlo? Así es, Capo. Vamos a ir a cazar una serpiente. Ahí está, Capo. Sí, él y sus balas antiplindaje. Ahí está, Capo. Sí, él y sus balas antiplindaje. ¡Gracias! Policía Federal, Inspector García, por favor. Inspector, aquí trueno azul otra vez. Nuestra posición es 31 grados 15 minutos norte, 160 grados oeste. Acuye y sus hombres están huyendo por el sur a través de la frontera. Sus coches están inutilizados, así que no podrán ir muy lejos. Si se da prisa, puede usted cogerlos. Gracias, y una vez más, nuestras disculpas. Bueno, una cobra menos. Voy a llamar al capital. Sí. Dile que regresamos con una preciosa carga. Tampocos con unaútaca y su Bambay. Papá. Tranquilízate, cariño Ahora todo irá bien Gracias Gracias Gracias